Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu amigo Pincelaz ayer hice un video de inicio de cuenta, estaba mostrándoles mi cuenta en Liga Experto, tengo un Scorpion, tengo por allí un Ravana con Igniter, tengo un Hawk, tengo un Erebus y bueno, tengo un Titan Nudomex así que hoy te voy a hablar del Titan y te voy a dar un consejo que vale millones y lo vas a ver en el video, ojito, te lo voy a mostrar una vez el gameplay ese es mi hangar nivel 7 ok, ¿cuál es el consejo que te voy a dar? déjame en los comentarios si estás utilizando la Bulava y la Kisten y déjamelo en el comentario en que liga y por qué ejemplo, Pincelaz, estoy en Liga Diamante y utilizo Bulava y Kisten porque me gusta disparar detrás de los edificios, lo que tú quieras y ya te voy a dar mi explicación por qué no o por qué sí y en cuándo sí sirve y cuándo no sirve ok gente, en este gameplay he estado jugando bastante en Liga Experto viendo a ver qué me consigo qué fallos veo bastante en Liga Experto uno de los fallos que veo principalmente es que no van por balizas, ¿sí? eso también pasa bastante, bastante pasa en Liga Campeón, pero acá pasa demasiado, ¿sí? fíjense que estoy usando esta combinación loca tengo un Erebus con dos Avengers y un escudo Anseal es una buena opción, es una buena opción, de verdad que me ha gustado no me convence todavía para yo decirles que vale la pena tenerlo pero ya que no tengo más me ha funcionado sí, pero fíjense cómo es la Uyun creo que la Uyun es el principal el enemigo de mi robot Erebus y a veces me quieren destruir sí, porque sí me hacen focus y bueno el Erebus está a nivel 7 sí, acuérdense que me agasta a nivel 7 y me hace falta todavía subirlo de nivel ya salieron los drones al taller así que es una muy buena oportunidad de hacer un vídeo hablando de los drones sí, déjamelo en los comentarios si quieres verlo ok, en este en este gameplay en este gameplay me dice 2.5 millones de daño sí, 2.5 millones de daño con un hangar nivel 7 sí, el máximo es 7 acá vino un Pro Orochi y me terminó de destruir pero bueno, no pasó nada yo saco mi segunda opción ¿cuál es mi segunda opción gente? ayer en el vídeo muchos de ustedes me dijeron no, pinceladas pero no dejes esos consejos porque la gente nueva se va a sacar ¿cuál es la diferencia? yo les pregunto de pan y todo ¿cuál es la diferencia de un Scorpion a un Orochi? yo consigo que el Orochi es más castroso así que bueno a mí me encanta el Scorpion por dos razones yo sé manejar puedo atacar por sorpresa a los Hulk a los Fafnir que van cayendo ¿sí? o inclusive a otros amigos Scorpion ¿sí? fíjense que este hover se metió se metió hasta la casa como dicen por allí hasta la cocina ¿sí? y yo seguí presionando por balizas aquí le caigo este amigo tiene un Havana full sónica me encantaría tenerlo ya saqué la sónica por cierto del taller y estoy haciendo otra arma allí déjame en los comentarios si sabes qué arma estoy sacando del taller déjalo allí en el comentario a ver si tienes suerte y la pegas bueno yo estoy con mi Scorpion todavía en este gameplay tengo la Store que no funciona como la sónica pero a mí me sigue siendo útil ¿sí? gente no dejen de presionar por balizas ya voy a sacar luego del Scorpion saco el Titan y te explico mis secretos para que el Titan me sirva como me sirve ojo ¿de qué nivel tengo el Titan? 35 ¿sí? ojo con eso armas 11 las que son Alpha y 13 la que es Beta ¿sí? fíjate que me lo llevo me lo llevo me lo llevo trato de darle hacerle daño a este amigo la mira cambió pero me terminan destruyendo el amigo estuvo la batalla cambiando allí de verdad que fue un dolor en él tú sabes dónde pero no no ganaron pero yo no lo vi por balizas ni nada fíjate puedo ser súper letal con las metralletas ahora te pregunto ¿por qué la gente está usando este Titan con la Bulava y la Kisten yo presumo que es por la facilidad de disparar con esas armas detrás de los edificios ¿sí? pero fíjate que un enemigo tiene esa combinación y fíjate que yo tengo esta combinación ¿sí? ¿qué sucede? bueno de verdad que yo no lo veo competitivo para nada no es efectivo ahí sale un Artur yo hago esa vuelta para poder ver desde ese ángulo los enemigos trucazo allí salgo volando pero veo que el Otio Muromets castroso cae cae y lo reviento con esas armas metralletas gente 11 y nivel 13 y me vuelvo a esconder me vuelvo a esconder porque en esta liga está de moda la Bulava y la Kisten pero fíjate lo bien que utilicé a este Titan destruí al Otio Muromets de suerte porque realmente no pensaba atacarlo pensaba atacar al Titan a Artur pero ese Muromets no me dejaba estar acá tranquilo porque ahí me podía hacer daño y fíjate que sigo disparando acá a este Titan Artur acá pasó lo de la mira pero fíjate todo el daño que sigo y sigo y sigo haciendo con el bendito Titan y las metralletas estas metralletas te permiten hacerle un daño muy decente al Fafnir a cualquier robot que sea veloz eso es lo que me gusta ya les dije que me gusta más la metralleta que la Basilisk lo único que en mi cuenta sigo probando la Basilisk pero ya me decidí que mejor es la metralleta porque hay demasiado Fafnir y fíjate que vuelvo a volar gente vuelvo a volar el segundo consejo que te doy con este amigazo es que midas muy bien el tiempo si midas muy bien el tiempo fíjense como yo trato de caer detrás de los edificios por si alguien me hace focus con un Hawk y me termina destruyendo al Titán pero como quien dice ¿cuántos Titanes llevo ya destruido? creo que llevo dos creo que llevo dos el Arthur y el otro Muromets creo que los destruí acá sale un Novens pero bueno trata de hacerle daño a mi aliado y yo me concentro otra vez en el Titán amigo Arthur comienzo a hacerle daño y daño los Arthur son muy buena opción ojo los Arthur son muy buena opción el escudo es muy bueno pero actualmente de verdad que si lo tienes a nivel bajo y te ganaste un Muromets te diría échale pichón al Muromets porque a la larga va a ser mucha mejor opción si sigo acá como quien dice no lo destruí solo me lleves aquí gente me la lleve bien bien sabrosa y casi pierdo al Titán si casi lo pierdo y Pukutu me hice otra kill me robé esa kill también si o no pero me la lleve déjame en los comentarios vale o no vale la pena este Titán fíjate un Novence salió un Kit salió un Arthur ahorita va a salir un Aumin y yo sigo vivo y dando pelea con mi Titán de verdad que te recomiendo si tienes si tienes un Muromets no cometas la equivocación de colocarle Bulava y Kisten porque son divertidas son buenas en algunos mapas si te escondes son castrosas pero hasta allí gente no sirven para hacer un daño decente no sirven contra Orochis son muy veloces si yo le coloco anti sigilo ejemplo al Muromets y tengo metralletas super super asesino de Orochis tampoco sirve para el Fafnir así que te recomiendo no cometas esa equivocación y colócale full metralletas yo tengo acá una Kraid porque me la gané fíjense que ese hermano jugó en toda la partida se pasó de salsa la gente está bajando de liga muchísimo gente la gente está bajando de liga muchísimo de verdad que ayer me conseguí ayer perdí también varias batallas ojo en liga experto y me conseguí un clan y todo el mundo era mekados y mekates y yo decía bueno habían como dos que no eran mekados ni mekates pero de verdad que yo decía qué vaina más loca que estén en liga experto y había unos en liga diamante que a lo peor fíjense todo el daño que hice gente bastante bastante bien va a tener un hangar nivel nivel 7 la clave es que utilicé muy bien al titán y por eso hice este video se les quede gente bye bye